Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Desnudarnos y darle la ropa al malandro. Pero, mamá, pero usted es increíble, ¿no? Usted no es que se pone más terco que un gallego cuando le dicen para hacer las cosas. Ah, pero aquí no dice ni pío, ¿no? No, no, sí dije, sí dije. ¿Pero qué quiere? Que entre él y nos desnude. Además, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos que desnudan para robarlo. Ahora, bueno, si se ponen abusadores, es verdad que peleamos hasta la muerte. ¿Quién va a ser el primero en desnudarse? Bueno, primero la dama. ¡Ajá! ¡Caramba! ¡Lo va a apuñarle a un peluche! ¿Usted cree que yo soy gafa? Bueno, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esa ropa, pues? Bueno, la verdad es que esto no me lo imaginaba yo, ¿sí? ¡Sí! ¡Que tú y yo vamos a hablar! ¡A calzón y dón! ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar, claro. Tú y yo los valientes, los armados, tú y yo vamos a vivir... Tú y yo vamos a hablar. ¡A calzón quitado! ¡Vaya! Nunca me va a pasar nada bueno, Chavo. Yo no te voy a abandonar, Sira. Ay, Abel, es que otra vez perdí. Para ella siempre va a ganar y yo siempre voy a perder porque yo nací para eso, ¿entiendes? A mí nunca me va a pasar nada bueno en la vida. Teniente, lo tengo todo el día. Vamos saliendo, por favor. No te la vas a llevar. Entiende, tenemos el mismo rango. Y usted no me da órdenes. Esto es una orden que viene de arriba. Así que me llevo a la presa. Te dije que no te la vas a llevar. No te la vas a llevar. Punto. Bueno, y entonces, dejé la tropezadera. Esto es muy chiquito. ¿Y si nos quitamos nada más que la parte de arriba? Estoy oyendo. Yo dije toda la ropa. Mira, no se preocupen de desnudarse delante de mí. Imagínese que yo soy su doctor. Mi doctor nunca me ha dicho que gusta de mí, que yo le gusto, que siente algo por mí. Cunchel, cara, usted no pierde la oportunidad de hacerme sentir un morboso. Igual pasó la otra vez cuando le escuché que tenía un daño que no hacía la moza. Cállese la boca, Cunchel. Parece que usted gozará haciéndome pasar por malos ratos. ¿Por qué no se quita la boca pero en silencio? Que cada vez que abre la boca mete la pata. No será. Pero así no. Volteese, que parece que estuviéramos comprando sexo en Bangkok. Bueno, pero ¿cómo que me voltee? Uno también tiene sus pudores, ¿no? Eso es para hoy, ¿o es que ustedes quieren que yo entre? No, 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 claro que no, señor Bolivita. Ya, 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 es que esto es como más difícil que un acto de circo. Este sitio es como muy pequeño, entonces uno no vea cómo hacer para meterse en un... Volteese, ¿sí? Estoy bien. Quítate, quítate. Cura Cinta Pujos Ustedes se tienen que ir de aquí No me vas a convencer Y no se van a llevar a Sina Montoya Teniente Ferrer, está destruyendo un procedimiento Un procedimiento viciado por la corrupción Último llamado Se me van de aquí Quieto mi teniente Suelta esa arma Tú eres un cabo y yo soy tu superior Tú eres un teniente igual que yo Así que vas a tener que dispararme para detenerme Me vas a tener que matar para sacar a Sina de aquí Yo no tengo nada contra ti Y yo sé que tú estás haciendo tu trabajo Pero aquí están pagando por ese traslado Está bien La orden es legal Pero el procedimiento es amañado Y el dinero hace la diferencia No colega Tú no puedes seguir ese huellito Ustedes no pueden seguir con esa injusticia Que se le está cometiendo a un inocente Alguien está pagando para que esa mujer esté aquí presa Sina Montoya es una muchacha buena De buena conducta Va bien, ella merecería un beneficio Tú y yo hicimos un juramento De honor en la academia Está bien Voy a retrasar el traslado Pero solo mientras hago las averiguaciones del caso Está bien, eres un caballero Y no tengas rollo Cuando te pregunten qué fue lo que pasó Dile que yo obstaculicé el traslado Déjame ese problema a mí Y en todo caso es mío Y es mucha honra Señor Bolivita, aquí está todo ya Muchas gracias Y le va a dar las gracias Siempre a la orden, mamita Y cuidado con un resfriado, mami No, todavía no ¿Qué pasó? No me diga que le dio el sostén también No, que sostén nada No seas sapio Que sostén le va a estar yo entregando nada a él ¿Entonces por qué no me puedo voltear? Bueno, porque me... Ajá Me estoy preparando psic... Psicológicamente Epa, epa Que está mirando usted ahí No me diga que usted es la morbosa y la mirona ahora No, no ¿Qué pasa? Yo lo que estoy es... Bueno, no tengo para dónde más mirar Ajá ¿Entonces le está viendo? No estoy... Nada ¿Qué no? Yo pienso que si no es hoy, será mañana O la semana que viene Pero ese tipo va a volver a buscarme Porque quien acomete, vence No, Sira No, va a volver Ya pagó Esa mujer pagó para que ese tipo me buscara Y cuidado y no pagó tan bien allá en la otra cárcel Para que alguien me mate Yo tengo todos los caminos trancados, pal Tu único camino soy yo Y yo no voy a permitir que nadie más se meta contigo No estés tan triste, no llores más Por favor ¿Dónde está esa Sira guerrera que yo conocí cuando entré aquí? Sí, yo... Esa es la Sira que yo quiero La Sira llena de sueños y ganas Vente, vámonos ¿A dónde? A comer helados Los novios suelen comer helado ¿O no? Ya va ¿Vamos para la calle? ¿Pero cómo? Bueno Si no te molesta ir con un caucho de repuesto como compañero de viaje Pero vamos a estar libres Queriéndonos como queremos Mamá Ay Bueno, pero termine de abrirte Yo no me pienso quedar con usted aquí toda la vida de esta forma Ajá ¿Y vamos a salir así? Bueno, primero tenemos que salir de aquí Después veremos cómo hacemos Nos vamos a pegar gritos Alguien vendrá Nos traerán ropa Y por aquí tiene que haber una herramienta Ajá Culpe Sí ¡Ay, ay, 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 rastón! Ay, ay Este amor es tan grande Y es un nudo con fuerza Y es Yo le tengo fobia a esos bichos Qué cosa, qué tontería Bueno, según cómo se mide, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, eso por lo del ratón. Usted sabe por lo de la caída de que va a ver que... Me entiendo que he visto los documentales de... ...pasa la televisión. Usted sí quiere hablar pistolada. Suélteme. Suélteme que ya el ratón se fue. No. ¿Cómo que no? ¡Claro que se fue! No, no, no. Quiero decir que no lo voy a soltar. Ya, Milka. Ya que nos van a terminar votando de verdad, ¿sí? No te digo yo, Regina. Yo no pego una contigo, ¿vale? Yo estoy como empabado. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque no nos podemos ver libremente por ningún lado. Si no es por tu abuela, es por tu papá, es por mi mamá, por el mundo entero, Regina. Y si estamos aquí en el colegio, entonces porque nos expulsan, nos votan, nos suspenden. ¡Claro! No seas atorado. Hay tiempo y lugar para todo. ¿Cuál es nuestro lugar, Regina? Nosotros dos no tenemos lugar en ninguna parte, mi amor. Regi, ¿tú sabes cuál sería la única manera en que nos deben vivir en paz? No, dime. Que tu papá y mi mamá se empataron. ¿Qué tal? Bueno, y entonces que usted y yo no somos si a meses sueltenga la onda y me suelta. No puedo. ¿Pero cómo que no puedo? Es que yo tengo goma loca en el cuerpo. Clara, Clara, Clara. ¿Qué? Estoy teniendo una experiencia mística. Se lo juro, créame, no estoy mintiendo. ¿Usted cree que yo nací ayer, verdad? Y yo no tengo cara de imbécil. Mire, Clara, Clara, escúchame, escúchame, escúchame. El verdadero sentido de la vida está en sus ojos, en el calor de su cuerpo. La eternidad existe, Clara, ahí está en usted. Suélteme, 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 por favor. Estoy sintiendo la brevedad de la vida. Mire, Clara, podemos morirnos en cualquier momento. Y yo no me quiero morir sin tener la maravillosa experiencia ni abrazarla. ¿No sería buenísimo que nuestros padres se empataran? Es más, que se casaran. Tendríamos que vivir juntos. Ay, no, qué horror. Malísimo sería. ¿Usted imagina, Regina? Nosotros tendríamos que vivir juntos, sino hacer todas las actividades como hermanos. Comer juntos, jugar juntos, dormir juntos. Epa, cada quien en su cuarto, hasta que nos casemos. A mí no me importa esperar, mi amor. Regina, tú de verdad te casarías conmigo, mi amor. ¿Qué querés? ¡Regina! ¡Regina, mi amor! ¡Regina! ¡Regina, profesor, auxilio! ¡Para, por favor! ¡Regina! Así que no se quiere morir sin tener la experiencia de abrazarla. No, 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 yo no dije eso. Yo dije que no me quiero morir sin tener la maravillosa experiencia de abrazarla. Suélteme. No, 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 no. Es que quiero retener la experiencia. Y entonces faltan unos segundos. No. Suélteme. Bueno, está bien. Pero me de unos segundos. Y gracias. Profesor, por favor, Regina se desmayó y tengo que llevarme a una clínica. ¡Ayúdeme, profesor! ¿Qué estaban haciendo ustedes aquí como para que ella se desmayara? Usted no me está escuchando, profesor. ¡Regina se desmayó, por favor! Si no va a hacer nada, quítese del medio y cállese la boca, profesor. Lámela, lámela, lámela. Con cuidado. Ya está usted libre, señora mía. Sí, muy libre. Y usted con cara de querer llamar a los ratones con telepatía. ¿Podría mirar para otro lado? Es que no puedo. Desde que me ha conocido, estoy tratando de mirar para otro lado y no puedo. Y ojalá que estos ratones por lo menos me hicieran caso. ¡Abrete, por qué! ¡Estamos libres! ¡Estamos libres! ¿Y cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora para salir así? Clara, dígame algo. ¿Le gustó que le abrazara? Claro que no, porque me va a estar gustando que usted me abrace. A mí no me gusta, pues no me gusta que usted me abrace. Hágame el favor, sáqueme de aquí, sí, de alguna manera. Mire que estamos desnudos. A ver si me gustó. Y si no fuera por este momento, yo sería el hombre más feliz de la Tierra. Porque lo voy a así tan... tan completa. ¿Cómo vamos a hacer para salir de aquí? ¡La bolsa de la basura! ¡Sí! ¡Marta! Es ese vestido... ...que a lo mejor no es un vestido de marca. Pero le garantizo que va a ser uno de los vestidos más importantes de su vida. Es que usted se ve bonita, está vestida así. Provoca vivir en la miseria. Para remisar esa bolsa. La verdad que usted cuando esté más prieto dice más pistolada. ¿No está viendo? ¿No se da cuenta que parecemos un par de bolsas? ¡Ajá! Sí. Tiene razón. Somos un par de bolsas. ¡Uh! 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 ¡Y lo vamos a hablar! ¡Ah! ¡Está loco! ¡Se puede y se queda calladito! ¡Señora, parte del mal ejemplo, esto es un peligro porque puede matar un muchachito de eso! ¡Pero ¿qué es lo que piensa hacer? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así les hace ese par de bols! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Bien irresponsable! ¿No te das cuenta, animal, que puedes matar a un muchachito de eso? ¿Aquí tú no tienes hermano? Mira, ¿tú sabes qué? Yo no tengo hermano, yo no tengo nada, yo no tengo a nadie. Ok. Hiciste lo que te dio la gana con nosotros. Me golpeaste, nos robaste, nos quitaste la ropa. Pero que pongas a estos chamos en peligro, eso no te lo voy a tolerar. ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No se juegue! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡No lo ponen el peligro, chaco! ¡No! ¡Ajá! Corrijo lo que dije Usted no solamente es un loco, sino es un héroe Y eso que la bolsa vino sin capa Salud ¿Qué está leyendo? Ah, esto es un artículo sobre cómo mantener al hombre en el hogar Yo lo comenté con una señora que conocí a ella en el aeropuerto Pero la verdad que tenía una cara de engañada a la pobre Dígame una cosa, ¿usted no cree que el hombre es infiel por naturaleza? Eso es un mito femenino Claro que mi esposa, que en paz descanse, siempre pensaba lo mismo, ¿verdad? Mientras más me quedaba en la casa, más dudaba Ustedes en el fondo quisieran que uno, yo no se fuera Pero claro, como eso nunca sucede Ustedes son así como el gato con el ratón, pues El ratón lo marean, lo marean, lo sueltan un ratico Y ¡zas! le clavan la suya otra vez Pero qué machista Esa es la frase lógica y razonable que diría cualquier mujer Pero, pero, ¿qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Ah? ¿Qué hombre estaría tan loco para engañar a una mujer tan hermosa, auténtica e inteligente como usted? ¡Ah, por favor! ¿Ah? Mire, yo le voy a decir Perdón, está un poquito de humor esto aquí No importa Mire, yo le voy a decir algo Usted es así como, como, como un premio grande, grandísimo, pues ¿Qué mujer sería mejor que usted como para engañarla? Ay, por Dios Esas palabras son, son aduladoras y mentirosas Ay, si no las conoceré yo, por Dios Mire, ¿cómo voy a ser mentiroso? Si usted conoce todos mis secretos ¿Ah? Usted sabe quién soy yo Mire, si yo no le gusto Ay, no, dígamelo Entonces, mire, yo, yo agarro mi botellita y me la llevo Eso sí Me la bebo solito ¿Ok? ¿Verdad que sí? Ay, no, don Julio, don Julio, Dios mío, santo, por Dios Venga a juicio, don Julio, por Dios Ay, no, pero eso sí No, 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 no Julio, don Julio, Dios mío, por Dios Está cómodo No está apurada, ¿no? ¿Ok? Ya puede asumir su cargo de enfermera Con cuidadito, con cariño, con chalea A veces piensa que a usted le gusta hacerme sufrir Ay, Dios mío, qué mentiroso y exagerado Usted lo que pasa es que le tiene miedo al dolor Mira, lo que tiene miedo es a usted Que cada vez que me acerco se aparta Entonces me acerco o no me acerco Quédese tranquilo, Pedro Oliva, ¿sí? Sí Mire, yo no resisto estar más cerca de usted Soportando estos corrientazos Y que el curso natural de las cosas se interrumpan Porque usted siempre dice, no prosiga Yo me imagino que así se sienten los ríos Cuando los detiene la represa ¿Y usted cree que es fácil detener el corazón Haciendo un solo frenazo? No, no es fácil, no es fácil acudir al sentido común Cuando es el corazón el que lleva las riendas Pero don Julio, entiéndame Lo que pasa es que yo no me quisiera meter en una relación Que genere más problemas, ¿entiende? Porque eso de que salga con gusto no pica A mí no me parece Bueno, pero es que lo primero que tenemos que averiguar Es cómo nos sentimos en cada etapa ¿Verdad? Y bueno, porque hasta este momento estamos alado Vamos a caminar juntos hacia el futuro ¿Y sabe una cosa? Vamos a destapar la olla del amor Para ver qué sabor tiene Ay, don Julio, lo que pasa es que El hecho de que yo sea una mujer adulta No significa que sea ligera, ¿no? Y el hecho de entregarme a estas alturas de mi vida a un hombre ¿Por qué? Porque hay amor Bueno, porque Bueno, porque Porque se le ha dado el visto bueno el amor Lo siento, Clara No lo pude evitar Es que es algo que Que quisiera hacer cada minuto Pero cada vez que lo deseo Lo aparto de mi mente Usted no tiene idea cuántas veces yo le he pedido a Dios Que me dé fuerza para no besarla, Clara Pero es que Se me bajan las defensas y me siento débil Bueno El remedio es que Que no la vea más, Clara Ay, Pedro Lía, usted Usted parece un niño en el cuerpo de un hombre Y a veces se comporta de una manera tan ingenua Que en vez de parecer inocente Parece caído de la mata ¡Ey! Que tú y yo vamos a hablar Tú y yo vamos a hablar ¿Entonces? ¿Será que Emiliano Artiega se lo tragó la tierra? Pero, pero yo digo una cosa Si usted sabe cuál es el verdadero nombre de él ¿Por qué insiste en llamarlo de esa otra forma? Bueno, porque él anda con su política y sus cosas Además a él le gusta que yo lo llame así Emiliano Artiega Bueno, de todas maneras Hace varios días que no viene Y yo lo siento mucho Pero aquí no se puede quedar Cuando está él es distinto Porque usted se encierra en su cuarto Y bueno Pero de otro modo No Clara, se supone que yo no debería decirle esto Que yo debería hacerme el ingenuo Y respetar su condición de viuda Pero es que me cansé de negarme lo que estoy sintiendo De no asumirlo Y de que sigamos jugando eso de que no es el momento Pero Clara, entre usted y yo están pasando verdades Y yo no nací para ocultar la verdad Entonces eso significa Eso significa que no me voy a negar lo que estoy sintiendo Y que quiero que lo sepa Que yo, Pedro Elidia Ferrer Me declaro enamorado de usted O sea que usted se me está declarando formalmente Sí, Clara Eso es lo que estoy haciendo Diciéndole a la mujer que tengo enfrente Que me gusta física, química, mental y espiritualmente Y a lo mejor no es correcto lo que estoy haciendo Porque usted está viuda Pero antes de ser viuda Usted fue engañada, Clara Y eso que la gente dice que es peor morir Que ser humillado Bueno, que vayan cambiando su punto de vista Porque yo no estoy dispuesto a dejar pasar una mujer Que aparte de instalarme una tumbadora en el corazón Quiere convertir el mundo en lo mismo que lo quiero convertir yo Si tuviese una varita mágica En un lugar justo Feliz Es que usted me desordena, Clara Y no estoy hablando de pies solamente Sino que me desordena por dentro Me cambia las cosas de sitio Es como que si de repente me consigue un fiscal de tránsito Me dice Eh, pa' burro, pa' dónde vas tú La cosa no es por aquí, es por aquí Bueno, pero tampoco me vea como un gurú, por Dios No me gusta ser maestro de nadie Imagínese De que yo tuviera mi vida resueltísima Como para tener que estarle diciendo a los demás Que es lo que van a hacer con la suya Clara, es que usted me despierta Hay gente que tiene un efecto narcotizante Que lo duermen a uno Y hacen que uno deje de ser uno mismo Y que se aleje cada vez más de lo que uno quiere ser Así es Aida, por ejemplo Pero es que uno no puede andar por la vida echándole la culpa A los ex, a las exas A los vecinos, al gobierno No La responsabilidad de cambiar las cosas Y de ser feliz Es de uno mismo y de nadie más Vé, se da cuenta que sí es una maestra Pero asúmalo No tiene por qué avergonzarse Al contrario Bueno, pues entonces procuraré ser menos didáctica Y menos maestrica No, no, por favor, siga Porque si yo me di cuenta Que mi matrimonio con Aida Era solamente una cuestión de papel sellado Y que me había condenado toda mi vida a cargar una cruz Fue por usted, Clara Pues si eso lo ayudó a hacer un poco más feliz Entonces lo celebro Clara, es que usted me quita como El humo de los ojos Es como que si me despertara un letargo Yo ni siquiera sabía que tenía derecho a ser feliz Yo, que soy abogado No estaba cumpliendo con el derecho más básico El de la dicha ¿Y usted cree que en el caso De que nosotros pudiéramos tener en algún momento una relación Las cosas van a ser pura dulzura? No, que no va a haber chismes O comentarios malintencionados Ahí tiene a su mamá Saque la cuenta por ahí Clara, dicen que el amor lo puede todo Y yo a su lado puedo con eso y con mucho más Bien, bueno, pues El mundo se cae y ustedes dos ni se enteran, mi amor Clara, ¿qué rayos le pasa a tu celular? Amilcar José tiene horas tratando de comunicarse contigo ¿Qué le pasó a mi hijo? Nada, tranquila, está bien Pedro Elías, no te vayas a alarmar Pero a tu hija... ¿Qué le pasó a Regina? ¿Dónde está mi nieta? Doña Rafael, a menos mal que llegó A Regina le están haciendo algo allá adentro Yo no tengo nada que hablar contigo, Filistrín Por favor, profesor Yo soy la señora de Ferrer ¿Qué fue lo que le pasó a Regina? ¿Cómo estás, señora? Yo soy la directora del liceo A mucho gusto Encantada Perdóname por lo que le voy a decir Pero lo único que le puede dar información sobre Regina Es el joven aquí presente Bueno, está bien, caballero ¿Qué es lo que le pasó a mi nieta? ¿Me lo puede decir? Nuestra primera salida de novios Mi amor La flor es más bella de mi vida Todo es como me lo imaginé Soy una mujer feliz Y ya no tengo temores Porque ya yo necesito Soñar con el amor Como si fuera algo imposible de alcanzar Yo me siento como que Como que si tú me fueras a abandonar Me siento muy mal Es como que si te fueras a ir Y no volvieras nunca más Caramba, cuando no es pasco en diciembre Tu hija hospitalizada Y tú por allí en lo que no debes Mamá, no es el momento ¿Dónde está Regina? Ah, me lo vas a preguntar aquí Yo quiero hablar mis cosas en privado contigo Porque son de la familia No delante de ciertas personas Vente a su momento, tranquila, Pedro Elías Que ya está nerviosa Permiso ¿Por qué no lo mandas a colgar en un cuadrito? Porque te quedó muy bonito No solamente que andas con la viuda alegre Sino que además me desautorizas delante de ella Mamá, yo necesito saber dónde está Regina El doctor tiene que tener los exámenes Para yo poder decírtelo Porque yo creo que No, no, ¿dónde está? En esa habitación Pero escúchame una cosa Pero, Elías No habla Mamá, ya, ya Mi amor, ¿qué te pasó? Ay, papá, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? El pelafustán de Amílcar Dijo que te dio una cosa en el liceo Y te trajo para acá Pero te sentiste mal hoy Tú comenté bien ¿Te sientes bien? Buenas ¿Señor Ferrer? Sí, soy yo, doctor ¿Cómo está mi hija? ¿Está bien? Y lo vamos a hablar Ay, es que he negociado perfecto todo esto que estamos viviendo Además, me encanta trabajar contigo Nos llevamos tan bien Y sobre todo Que te quite el usted Porque ese usted me tenía verde ¿Qué pasa? Y esa cara No te ves muy feliz, ¿qué digamos? Bueno, claro que estoy feliz, vicepresidenta De mis sentimientos Lo que pasa es que salí de la casa Con una gran preocupación Tengo que conseguir un préstamo Porque si no le van a quitar la casa a la loca Y esa es la casa, pues, donde ella le cocina a mis hijos, ¿verdad? O sea, de Rafaela, que en paz descanse Y bueno, la única garantía que tenemos Es la misma casa Y por supuesto La honestidad De los Ferrer Bueno, pero ¿cuál es el problema, Erra? ¿Por qué tú no pides ese dinero Prestado a la empresa? Yo creo que nosotros te podemos prestar ese dinero ¿De verdad? Claro Mira, acá, acá, Miguelena Mira, yo lo pensé Pero me sueló feo, así Y hasta poco decente Ay, Julio Pero tú no estás pidiendo que te regalen esa plata Solo que te la presten La empresa te presta la plata Tú la pagas y punto ¿La joven ha estado expuesta últimamente A situaciones de estrés O de tensión extrema? No ¿Cómo que no? Los padres de la joven se están divorciando, doctor Si eso no produce estrés, usted me dirá ¿Qué le pasa, doctor? ¿Está bien? Bueno, para ser honesto Los valores de los exámenes Son normales, por así decirlo Seguramente la joven presentó un cuadro de hipoglicemia Y bueno, se desmayó Nada, nada del otro mundo Eso es normal Y como dije Pudo haber sido estrés O simple debilidad Los muchachos hoy en día Este, no comen como debe ser Y bueno Pasan esas cosas ¿Eso quiere decir que mi hija está bien ya? Yo me siento bien Bueno, yo le voy a dar de alta ¿Está bien? Pero Quiero que me la traigan nuevamente a la consulta ¿Y eso por qué, doctor? ¿Pasa algo? No, no, no Únicamente quiero hacerle otros exámenes Otras pruebas Ustedes saben Para descartar otras posibilidades Quisiera que ames la vida Que aprendas a vivirla Para que recuperes esas ganas Que estuviste a punto de perder Y que esta noche Cuando llegues a tu celda Te acuerdes de esta tarde Como si fuera la primera Como si hubieras nacido esta misma tarde Y la extrañes Y que a punta de extrañarla Agarres toda esa fuerza que necesitas Para poder hacer lo que tú quieras Bueno, pero ¿sabes qué quiero? Fingir que somos una pareja normal Que nunca tuve otra vida Y que el mundo es todo, todo, todo mío El mundo es tuyo Mi pollito, todo tuyo ¿Sí? No, nada grave Un bajoncito de azúcar, retención Pero nada grave Hay que esperar que el médico No haga un récipe Qué bueno Gracias a Dios Lo que me extraña Es que Regina siempre ha sido muy sana Muy fuerte Bueno, pero Elías Esas cosas pasan Y más aún cuando los muchachos Están en pleno crecimiento, ¿no? ¿Y entonces? ¿Algo incendito? Tremendo susto nos echaste, ¿eh? No lo vuelvas a hacer Mira ¿Quieres que vayamos al cafetín Para que te tomes un juguito? Bueno, no sé Vamos todos No se preocupe, señora Que Regina tiene una familia Que se ocupa de todo ¿Sabes? Nunca creí que iba a sentir esto Que estoy sintiendo ahora Esta esperanza De que ocurra un milagro Que nos permita ser felices Que nos permita ser una pareja normal Que camina por la calle, ¿sabes? Y que sueña con tener una casa Que se llame hogar, por supuesto Con muchos hijitos Y un perro chiquitico ¿Tú crees que ocurre ese milagro? Pues déjame decirte Que ese milagro ya está ocurriendo ¿Ah, sí? Y su nombre es amor Ay, gracias Caramba, pero este señor Si se tarda para hacer Un simple récipe de vitaminas Irreconstituyente Ya debe estar por llegar Gracias, señora, claro Este juguito me ha devuelto el alma Pero no has debido tomártelo Sin preguntarle al médico Bueno, señora Rafaela Yo no creo que un simple juguito de guayaba Tenga efectos secundarios Ahora, si usted lo que quiere Es ser antipática conmigo Pues hágalo directamente Y no lo pague con ella Amilka, te agradezco mucho Lo que hiciste por Regina Realmente te portaste como todo el hombre Hice simplemente Lo que tenía que hacer, doctor Donde no hice lo correcto Fue en el velorio de mi papá Lo ofendí Y me porté muy grosero con usted No te preocupes Tú estabas nervioso Y dolido por la muerte de tu padre Todavía estoy nervioso Y dolido por la muerte de mi papá Pero eso no tiene nada que ver, doctor Lo ofendí Y le pido disculpas Eso no pasó Tranquilo Buenas Aquí tienen Es un reconstituyente Y unas vitaminas No necesita más nada Y usted, jovencita Mucha tranquilidad ¿Ok? Mucha paz Y eso sí Haga mucho ejercicio Que eso le hace muy bien Para el estrés Muchas gracias, doctor Permiso Bueno, vámonos Espero que Que vamos en el carro Bueno, yo me voy en autobús Mamá, ¿qué pasa? Tú sabes lo que pasa Porque yo te lo expliqué Señora, si usted quiere Yo le puedo darle cuál es mi cara Que yo me voy en autobús, dije ¿Sabes? Nunca Nunca nadie había hecho nada por mí Solo tú te has interesado Por Cira Montoya Es verdad Uno se da cuenta De que las cosas funcionan De una manera Y que todos son cómplices De la injusticia Fíjate tú, por ejemplo La pobreza Es una injusticia Pero la pobreza es legal ¿Y por qué hay pobres? Porque entre otras cosas Hay personas que le quitan Lo que es de ellos ¿Y quién hace algo Para que eso no sea así? Nadie Entonces ahí cuando yo me paro Y digo Un momento Yo no pienso ser cómplice De esta injusticia Y si no hay una justicia general Para todos Pues entonces yo aplico la mía Mi justicia es mi ley Ay caramba Eso suena como a título A una película de vaquero Es una película de vaquero ¿Ah, sí? Sí Mira, hay bandidos Hay un pueblo Y hay un chérez corrupto Entonces hay un cargamento de oro ¿Cuál oro? Bueno, no sé Digo, en todas las películas de vaquero Hay un oro Que va en un tren Una diligencia ¿No es así? Sí Bueno ¿Sabes una cosa? Nadie le va a quitar esa casa a mis padres Pero nadie Y tú tampoco te vas a quedar para siempre en esa celda Si ya tenemos que hacer algo El mundo se nos está viniendo encima Y nos va a aplastar ¿Qué? Lo dices por mí Yo ya tengo la lengua afuera Vamos a hacer ese pote El ahorro para comprar tu libertad Y una vez que estés fuera de la cárcel Nos vamos a ir a una montañita Vamos a sembrar una semillita Y vamos a tener muchos muchachitos Vamos A donde a la montaña voy a tener muchachitos Eso es después Ay, está bien Vamos para otro lado Vamos a robar al chérez corrupto Vamos a hacer justicia Chau 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 Pasen adelante, por favor Chau 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 Parece un garaje. Lo mismo dice Aida. Pero en otro tono, ¿verdad? Hijo. ¡Ajá! ¡Ay, pero qué bonito, chico! Calcula tu juez de foto y todo. El papá, la mamá, los hijos y, por supuesto, la tía Sorterona. Entonces, pero Elía, ¿cómo le explicas tú la presencia de esta lagarta en mi casa? Laida, yo sinceramente espero que te sepas comportar. No, el que no se sabe comportar aquí eres tú, chico. Que te atreves a meter a esta mujercita en mi casa en cuanto yo me doy la huerta. A ti no te estoy respetando. Nosotros nos estamos divorciando, tú no vives en esta casa. Y ellos están aquí porque hubo un problema. No, 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 es que a mí no me vengas con problemas, porque bastante que tengo con los míos. No, en parte he venido. Le dices al abogaducho tuyo, al estar Alejandro Izquierdo, ese que necesito hablar con él personalmente. Mamá, ¿dónde estabas? ¿Cómo te está yendo? Tú a mí no me hables. Caramba, eso es lo que se llama amor de madre. No, 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 pero es que ya yo entiendo lo que está pasando aquí. Este es una complicidad de padre e hija. Claro, como él te acabo, este es a ti, que andes con este inútil. Entonces tú le acabo, este es a él, que ande con el wiki wiki, con la lagarta esta, la viuda bonchona esta. Miren, cuide su lengua, porque ya en un momento la puse en su sitio, no me importa volverlo a hacer, yo no soy ninguna. Viuda bonchona y mi hijo no es ningún inútil. Una sorperona. Yo no vine aquí a perder el tiempo con ustedes, yo vine a resolver lo que tengo que resolver, y esto es con Pedro Elía y su abogado, que por cierto no me has dicho dónde está, chico. Zulaima, ¿dónde querrón? Tengo muchas cosas que hacer en el trabajo. ¿No le das la cola a la casa? Zulaima, por favor. Sí, claro. Yo no tengo más nada que hablar con este señor. Yo también me voy a trabajar, te ruego. Mi amor, ya tuvo la gente por llegar, así que descansa. La mercancía que me llegó es de primera calidad. La tengo toda comprometida. Una pareja que quiere comprarlo todo. Ajá. Claro. Eso es una pava de las bravas, chamo. Ah, no, eso es un muerto que está penando. No es muerto nada, Bonifacio. Una pava, chamo. Una pava llanomami que nos cayó a Regina y a mí. Tú no te estás dando cuenta, no importa para dónde vayamos, siempre hay un problema. Y si no, está la abuela y Regina. Me dice a doña Rafaela. Que esa chamba parece que lo hubiesen mandado de la ONU, pana, para amargarnos la vida a nosotros. Yo soy mala persona. ¿Tú crees que yo me merezco esto? No, que va. Eso es lo mismo que digo yo. ¿Sabes lo que estábamos pensando Regina y yo? Que lo mejor para todos era que su papá y mi mamá se empataran. Pero sabes cómo son las malas lenguas, no se puede. Clara es viuda y por más que Paulino haya hecho lo que le dio la gana con su matrimonio, ella es la que se va a fregar y la que va a quedar mala. Y por el otro lado del ring está la señora Ida, que esa sí tiene todas las ganas de molestarlos. Puro panorama oscuro. Eso parece más bien, chamo, como una película de terror. Por eso es que yo te digo que hay un muerto que te está fastidiando. No hay ningún muerto, no hay ningún muerto. Deja de estar hablando de muerto que no hay ningún muerto. El señor Pablito, tú sabes, cuando él se murió, que está en la furenaria, yo lo vi. ¡Sí! Allá en el jardín. Abrieron un hueco y le enterraron por allá. ¡Uh! ¿Qué necesidad tienes tú de estar vendiendo ese veneno, ah? Mamá, tú no te imaginas cuántas personas mueren por consumir esa basura. ¿Quién eres tú? Tú no tienes ni idea cuántos niños comerían por lo que cuesta un kilo de esa estafa. ¡Ya está bueno! Eres policía, ¿verdad? Digamos que soy un ciudadano que colabora con algunos soñadores. ¿Ah, sí? Te voy a matar. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Eh, de, 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 de atrás del cuadro. ¡De atrás del cuadro! Así es que me gustan los negocios. Calma en pena, Nicocho, cuarto, chamo. Deja de estar diciendo gafedada, ¿eh? Que te va a salir en la noche y te va a jalar la pata. Ah, pues, mi color, te estoy diciendo, yo lo vi. Allí enterraron un muerto en el jardín cuando se murió el señor Pablito. Buenas, buenas, mijo. Buenas. ¿Cómo está, señor Montoya? ¿Cómo se siente? Me siento más descansado, mijo. Por supuesto que ese reposo me vino muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Mira, le presento un nuevo miembro de la familia Almeida. Bonifacio. Bonifacio, él es el señor Agapito Montoya, el jardinero de la casa. ¿Qué tal, joven? No, no, gracias. Mire, por cierto, ¿quién le metió la mano al jardín mientras yo no estuve? Nadie. Que yo sepa a nadie. ¿Y por qué no están en su sitio las aves del paraíso? Ah, mire, y en el fondo, vi la tierra movida. ¿Algo hicieron? ¡Vale! Más, te lo dije, allá enterraron un muerto. No. ¿Cómo? ¿Que no está? Ajá. Ah, bueno. Cuando llegue por ahí, le dice que lo llamó Aida y que dé la cara y que no escurra el burto, ¿oyó? Ah, bueno, gracias, pues. ¿Se puede saber con quién estabas hablando? Ah, estaba tratando de hablar con Lilita. Bueno, doña Rafa, estoy aquí porque sintiéndolo mucho yo no tengo real para alquilar una vivienda. Y lamentablemente Pedro Elías me va a tener que dejar vivir aquí, pasarme una mensualidad fija para que yo me pueda mantener dignamente hasta que resolvamos las cosas. Bueno, hija, aunque lo que tú hiciste no fue muy bendito, a ti nadie te votó de esta casa. Tú te fuiste por tu propia cuenta, ¿no? Doña Rafa, yo estoy arrepentidísima de lo que hice. Mire, pero yo le juro que en cuanto yo pueda yo pago ese dinero. Además, no me mire feo, suegrita, que yo con todo y todo siempre he sido una mujer honesta y que no monta cachos. Mire feo a la periodista esa, que apenas enviudó se le está metiendo por los ojos a Pedro Elías. Ah, eso sí es verdad que no es bendito. Piénselo, suegra, piénselo bien, a ver quién es la marvada de esta historia. Clara, yo realmente lamento mucho el momento que le hizo pasar a Aida y mamá en la casa. Pero duro, ¿no? Sí, pero bueno, Clara, confía en mí, vamos a luchar, vamos a aferrarnos a todas esas cosas que tenemos en común, a esas purezas que nos unen, para que este amor tenga un lugar digno en el mundo. Cálmese, Pedro Elías, sí. Yo quisiera que no se adelantara, ¿y sabe por qué? Porque aquí falta algo, ¿y sabe qué es? Tiempo. Mire, que ni Aida ni su mamá son el problema, que el problema es el fantasma de Paulino, que nos hace ruido, que se interpone entre usted y yo. Porque es cierto que, pero es verdad, que Paulino se convirtió en un canalla, que fue muy ruin conmigo, todo el mundo lo sabe, pero es que a mí, esa misma gente jamás va a ver con buenos ojos que yo trate de empezar un nuevo camino lleno de amor verdadero con otro hombre. ¿Y a usted realmente le importa lo que digan las gentes malintencionadas? Sí me importa. Sí importa porque hay buenos o malintencionados, todos vivimos en un mismo mundo. Pedro Elías, es que no solamente son las otras personas, soy yo. Yo necesito ir poco a poco, necesito acostumbrarme a la idea, yo necesito, necesito que me dé tiempo, para mí no va a ser fácil y también quiero que usted lo piense, para que se dé cuenta si realmente esto, esto vale la pena, sí o no. ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar, claro. Tú y yo los valientes, los armados, tú y yo vamos a vivir. Acá son quitados, quitados, tú y yo acá son quitados, quitados, quitados. ¡Ajá! ¡Anda! Pero bueno, destápate conmigo, sin reservas. Este amor con miel y unos ideales, este amor con besos fieros, eróticos. Este amor se defiende a calzón, quitados, quitados. Tú y yo sin misterios, sin tapujos, quitados. Oye, mira, que tú y yo vamos a hablar a calzón quitados. ¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Eeo, a calzón quitados! ¡Eeo, a calzón quitados!